No sean más mancos Vamos abajo, dale Aca no hay nada Ahorren bala Aca Juan, ves, aca Acá hay un cuadradito Entremos igual a con los hans Y viene el ataque y te metes Se va mal a la puerta y todo redondo, viste Y ahora Juan, no hagas cagada, hacerme el favor No ¡Uy bien! Bueno, creo que ya está No, por esta puerta no era, pero hay que buscar una puerta Nada Acá hay algo, dicen agarrar Acá estaba el cosito de sangre y acá había otro No, no, hay más puertas, qué carajo Bueno, llegamos Y ahora hay que venir por acá, ve Viene un jockey Espera, tengo un jockey Y un bomber Y un smoker Espera, ¿cómo pasa? ¿Un botiquín? Yo no he visto nada Eh, acá está la escopeta Abrimos esta Jockey Jockey, casi jockey No Podemos con el servidor, podemos con el servidor Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, conectate, por Dios Conectate, por Dios Porque le estamos haciendo de 10 Conectate Volví ¿Volvieron? Volví Bien, Juan, agarró un botiquín No, salí de ahí, pelotudo No, al salí de ahí Acá Un poco de sangre, ya está Acá debe estar el cuadrado Acá está el cuadrado ¡Auch! ¡Auch! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Curate Juan! ¡Curate! ¡Curo! Dale, curate Vigilable un segundo ¡Me curo! Mierda, abriendo una puerta ¡Vamos! Dale, pasa ¿Qué puerta están golpeando? Flag... Tranquilo Bueno, listo, ya todos los cuadrados acá ¡Cree! Sí, vamos, vamos abajo Hay que bajar uno Parla con el pozo Por acá no era, por acá no era Vuelvan, vuelvan, vuelvan Es por acá, por la puerta del marrón acá Vámonos Acá hay que bajar, ¿Ve? Llegamos, y acá la derecha Excelente Ahora las puertas nos matan Ahora las puertas nos matan La mierda Se han salvado a la derecha Sí Acá hay una antena Ya está la lista No hace falta ni que vengan ¡Eh! ¡Vamos cuatro! ¡No está uno nomás! Sí Ahora hay que bajar, ahora hay que bajar Ahora hay que bajar Vamos a buscar el ultimale Tomá Quedate, toma Quedate Y cerrar la puerta Puerta Si viene un Hunter Listo No, listo no Listo, bajamos Excelente Vamos Ah, necesitamos una llave Si ya sé ¿No sería mejor que Tomás se quede acá cerca de esta puerta? ¿Del refugio? No, porque necesitamos una llave que le bloquee al pasar por el costo ese, ¿Viste? Ah Por eso dice Necesitamos una llave Tomás, pasando esa puerta nos pueden recuperar Y vamos a morir Claro Igual es difícil, porque Tanico acá, antes Nikon estaba, ¿Viste? ¿Y este subsuelo? What the fuck? Está cerrado, dice Ah, de acá es la llave No, pelotudo, la llave... Tomás Acaba de morir Nuestra salvación Acaba de morir Eh, sabemos que Tomás es maligno Carajo ¿Está de verlo a morir conmí? Mirá que da una puerta Ven Iwak, toma ¿Por qué duermes tanto jaleo? Te curo Mirá, hay un rifle, te acepto Nooo, miren, miren, miren Uh, buenísimo Y esta no se hable Bueno, vamos Digamos... Pero nos falta un cuadradito, nos sigue faltando un cuadradito Sí ¿Era acá? Nooo... Era aquí arriba el que faltaba Está, está por ahí, sí Acá, acá, acá está el cuadrado Lo encontré Agarralo, no pasa nada Uh, sí, Hunter, pero atrás Bien Vamos Ahora hay que subir La puerta, la puerta es acá Podremos volver a tomar Ah, se lo todo hay que subir Yo creo subir Sí, Vigo, mirá ¿Te falta algo? Esa Miller ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo ¿Ya lo apretaste? Sí, ya está Es la puerta esa ¿Cuál puerta? Y si acá no estuvimos nunca, boludo Sí, si acá nunca estuvimos Ahí agarré una botella Pero no, pedazo de deforme Estoy perdido ¿Y acá qué hay? Probablemente se abre No, botiquín, mirá ¿Dónde? Acá ¿Quién está hecho, verga? Tomás Mierda Deja de moverte Para que te pune Por la llave Me viene una horda Me viene una horda Eso está mucho mejor Me agarró un hater Me agarró un hater Bien, ahí ¿Dónde estaba? En otro pillo estaba ese Uh, la cagao No, tenemos que ir hasta abajo Hasta abajo por una llave y luego abrir el refugio Yo no agarré ninguna llave, pero bueno, vamos a ver si abre el refugio No, tenemos que ir al sótano Se abrió el sótano Tenemos que ir al sótano a conseguir la llave y luego abrir el refugio Había que subir Había dos pisos, esperen Había que subir a otro piso Vengan No, si de arriba venimos, boludo Pero ya me salen a las 5, ¿sabes? Si, ya Ah, qué pelotudo ¿Quién tiene la llave? Hay que buscar ¿Sigue cerrado? Si, boludo Qué mierda, qué mierda Qué mierda ¿Y será la del refugio? ¡Es la del refugio! Yo no agarré ninguna llave, a ver Apartamos esa base Acá tenés armas, toma Ni pipa, Juan Dale, dale Yo no tengo una llave, eh ¿Será para el ascensor? No, está cerrado Hay que buscar el refugio, buscar el refugio No, acá no hay En algún lado tiene que ir la... La botella que agarré yo, no puede ser tan al pedo Acá está el refugio Se abrió, se abrió Se abrió Si Pero está bugueado No te puedo creer No ¡Está bugueado! No 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 tenemos la llave No tenemos la llave No, no se bugueó, falta una llave Yo agarré una botella, hay que ver dónde mierda va esa botella Esperá, Wax, este es el capítulo 6, ¿verdad? Si Con razón Hay un bug en el capítulo 6 Lo leí ¿Estás seguro? Seguro, seguro Ahora quisiera partir No es fácil Porque no hay otra manera O sea... ¿Y acá no se puede saltar? ¡Oh! No No hay otra manera ¡No! Por todos lados No hay otra manera Están seguros Están los 5 o 4 ¿No? Key Key ¡Key! Una Key ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Quilombo! Listo, tengo una llave Sí, pero la agarro y... ¿La agarraste? ¡Hay tiempo para esto! ¡Hay que seguir! ¡Arriba! ¿La agarraste? Sí, vamos, vamos ¡La agarra! No me lo invento, me duele ¿Dónde estaba la llave? ¡No la agarraste este loco! Sí, es que cada vez que... No, pero cada vez que la agarrás... ¡Está agudiada esa llave! ¡Aaah! Cada vez que la agarrás alojante ¡No la agarres más! ¡No! ¡Ahí la agarré! ¡Ahí la agarré! ¡No, no la agarré! ¡Mátenlo al Hunter! ¡Ahí la agarré! ¡No, no la agarré! ¡No, no la agarré! ¡Ahí la agarré! ¡No, no la agarré! ¡No! ¡No la agarré! ¡No! ¿Por dónde se bajaba? ¡Acá! ¡No! Juan, para mí está buggeado, en serio. Ya vamos a ver, si no abre acá, no abre más. Está buggeado. Sí, abrió, boludo. ¿Dónde? Acá. Y yo tenía 9 de vida, igual que 8. Y por pelotudear sacando 10 Hunter. Ya me comen. Pero soy un... Vaso de goer. Esperen, esperen. Mira. ¿Dónde mierda abrieron? Ah, esa puerta. Ah, miren. O sea, que mapa es más jodido que de puta madre. A ver, encima caí de tumba. He estado mucho mejor. Hay una puerta a la izquierda. Derecha puerta. Ahí está. Mato zombie. Recarga. Ah, ¿cómo que...? ¿Cómo que hay gente que necesita fría? Deja de mentir. Es Pepe Argento, Wack. Vende zapatos. Acá, acá hay algo, Udo. Acá, acá hay alguna. Ok, esta puerta. Ah, mira. Una llave. Uh, 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 uh. Muchos Bomber. ¿Qué hacen todos en el piso? ¿Qué? Que parece que estás bien. No te preocupes. ¡Aleza! ¡Aleza! ¡No, dale! Acáme de la casa. Acáme de ahí. No quiero. A la próxima no lo cuentas. Mira, Juan. ¿Eh? ¿Qué? ¡Aleza! ¡Oh! No hay que bajar nunca del barco. No hay que bajar nunca del barco. No hay que bajar nunca del barco. Vamos, listo. Tenemos la llave del refugio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que bajar! Sí, hay que bajar. Hay que bajar. ¡Vamos las píldoras, Juan! ¡Aleza! ¡Vamos rápido! ¡Vamos. ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Cherryl! ¡Uh, se desapareció! ¡Uh! ¡Ahí viene! ¡Jajajaja! ¡¡¡Carame! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estaba el refugio? Ah no me olvide Bueno sigamos por aqui Segundo, segundo Si Tercero Hay que seguir subiendo Aca, aca, aca Vamos, uno mas Uno mas, uno mas O no, aca, aca en este En este, en este Aca, aca, aca Ah no me digas que ha sido tu Ahí esta, ahí vengan Ah Vamo dios Costó huevos Costó huevos